Sol 5 Deportes En París, el tenista español Rafael Nadal venció a Dominique Thiel y ganó el trofeo Roland Garros por doceava ocasión en su carrera. Con este triunfo demuestra que sigue siendo el rey. El Festival Acuático Teques 2019 se realizará el próximo 6, 7 y 8 de septiembre. Se espera la participación de 300 competidores de todo el país. La actividad ya es coordinada con prestadores de servicios y autoridades de las direcciones del transporte y recreación, así como turismo de Jocutla. Con un gol, Portugal se proclamó campeón de la Liga de Naciones, esto al imponerse a la selección de Holanda. Ahora el trabajo está dirigido a ganar la Eurocopa. 29 jugadores fueron seleccionados durante cuatro semanas de visorías en Coautla. Con esto, los arroceros de la Liga Premier B iniciarán este próximo 17 de junio el proceso de pretemporada. El piloto mexicano Sergio Pérez lamentó la falta de ritmo de su monoplaza en el Gran Premio de Canadá, por lo que se conformó con el décimo segundo lugar en esta séptima cita de la temporada 2019 de la Fórmula 1. Se queda sin sumar puntos para el campeonato de pilotos. Toda la información deportiva la encuentras en el Esto Azul, dentro de la edición impresa del Sol de Coautla y el Sol de Cuernavaca. Exígela a tu voceador. ¡Gracias! ¡Gracias!